Hola amigos, soy David de Jufor Mundo Animal y hoy quiero mostraros la pantalla que hemos elegido para hacer el montaje de un acuario Red Sea Riefer 250 para un cliente nuestro. Se trata de una pantalla de LED de la casa Semi Grow modelo IT5080. Es una pantalla de alto rendimiento que está a un escalón por debajo de la Radeon o de la Sidra, pero que tiene unas prestaciones geniales. En este caso se trata de una pantalla de 80 centímetros con 220 vatios de potencia y 6 canales diferentes que podemos modificar a nuestro antojo. Lo que me gusta de esta pantalla, aparte de sus prestaciones, es que su configuración es bien sencilla. Incorpora un mando a distancia donde podemos seleccionar cada canal y darle la intensidad que nosotros queremos. También puede recrear condiciones atmosféricas como tormentas, días nublados, etc. Esta pantalla tiene 4 grupos de LEDs. Cada grupo de LEDs contiene los 6 canales que podemos modificar. Y cada grupo de LEDs también contiene un ventilador de funcionamiento súper silencioso. El mando es bien fácil de configurar, simplemente tendremos que elegir el canal y la intensidad que le queremos dar a cada canal. El canal 1 controlará los LEDs rojos, el canal 2 los verdes, el 3 el Royal Blue, el 4 el blanco, el 5 el blanco frío y el 6 el violeta. Además incluye dos tipos de soporte, unos cables de acero para colgar del techo o unas patas para apoyarle sobre los bordes del acuario. Bueno, pues hemos bajado al sótano de la tienda para enchufarla y poder probarla y así ver todo su potencial. Bueno, acabo de encender la pantalla y da una luz increíble. Y lo que me doy cuenta es que ni siquiera está al 30% de su potencia. O sea que poner todos los canales a tope tiene que ser una pasada. Voy a probar a modificar diferentes canales para que veáis cómo funcionan. Vamos a subir los rojos en el canal 1. Y ahora vamos a encender los verdes en el canal 2. Ahora subimos los azules, el Royal Blue. Y así podemos ir canal por canal eligiendo la intensidad de color que nosotros queramos. Esos son los blancos. Bueno, es brutal. No ha llegado al 40% y la luz queda es impresionante. Y también se pueden recrear condiciones atmosféricas como tormenta. También podemos recrear las fases lunares. Y aquí elegimos la intensidad. Lo bueno de tener un mando a distancia en comparación con otras pantallas que tienen una aplicación para el móvil es que no tienes que estar pendiente de la conexión wifi o de si tienes cerca al router o lejos. El mando conecta directamente con la pantalla y la respuesta es inmediata. En nuestro próximo vídeo vamos a montar el acuario y vamos a poder verla en funcionamiento. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado. No olvidéis darle al like y compartir. Y recordad visitarnos en nuestra página web. Recordad que hacemos envíos a toda la península de Baleares no solo de material sino también de animales. Y si tenéis cualquier duda sobre vuestro acuario podéis poneros en contacto conmigo en mi número de Whatsapp o a través del chat de Facebook. Venga, nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!